China reportó 121 nuevas muertes por el COVID-19, elevando la cifra total a 1.380, mientras más de 64.000 están infectados. Mientras tanto, en Camboya empezó el desembarco de pasajeros de un crucero rechazado por cinco países para atracar por temor a nuevos contagios. En Perú, el presidente Martín Vizcarra nombró a cuatro nuevos ministros y al nuevo procurador del caso Lavallato. Esto ocurre en medio de una crisis política desatada por la demanda del Estado que hizo la constructora brasileña Odebrecht por la cancelación de la construcción de un gasoducto por supuestos casos de corrupción. Y el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de hacer la guerra contra Irán, después de un ataque contra un comandante militar iraní, lo que supone que cualquier acción militar deberá tener permiso del Congreso. Por ahora falta la firma del mandatario, que ya anunció su veto. Comienza la mañana de este viernes y aquí están las noticias de América Latina y el mundo en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Después de haber sido rechazado por cinco países por temor al COVID-19, el crucero MS Westerdam desembarcó a sus pasajeros en Camboya tras dos semanas en el mar. Los operadores del navío aseguraron que no habían personas contagiadas a bordo. Camboya ha sido un defensor de China en su lucha contra el brote. El primer ministro ha pedido calma y se ha negado a usar tapabocas. Sin embargo, las autoridades chinas reportaron 121 nuevas muertes este viernes, elevando el total a 1.380 y a 63.851 el número de infectados. Más en este informe. Gracias. Recibidos con flores, bufandas tradicionales y buenos deseos del primer ministro camboyano, los pasajeros del MS Westerdam fueron acogidos con los brazos abiertos después de navegar durante dos semanas sin rumbo fijo. El crucero fue rechazado por Japón, Guam, Filipinas, Taiwán y Tailandia por temor a que transportara a alguien con el coronavirus. Estamos muy contentos de estar aquí. Nos alegra que el gobierno camboyano nos haya permitido atracar e irnos a casa y estamos muy contentos por eso. Camboya nos dejó desembarcar. Incluso Estados Unidos y Guam no nos dejaron, pero Camboya sí. Así que eso es maravilloso, absolutamente maravilloso. Lo apreciamos mucho. La hospitalidad del primer ministro fue otra muestra de lealtad a Beijing, su firme aliado. Sin embargo, los operadores del barco dijeron que el crucero, que transportaba a más de 2.000 pasajeros y tripulantes, no tenía reportados casos del COVID-19 después de varias pruebas hechas a bordo. La gente me preguntó si hay personas en este barco que tienen coronavirus. ¿Les permitiría atracar? Puedo responder muy claramente que si hay personas con este virus en el barco, les permitiría atracar lo antes posible. Hun Sen realizó una visita de alto perfil al presidente chino Xi Jinping a principios de este mes y fue el primer líder extranjero en visitar China después de que el virus se propagó fuera del país. Incluso solicitó visitar la ciudad de Wuhan, epicentro del virus, pero las autoridades dijeron que no se podía organizar el viaje. Varias naciones han evacuado a sus ciudadanos de Wuhan, pero Camboya se ha negado a hacerlo. La nación asiática espera que China no olvide su mano amiga en tiempos de crisis. Nuestra corresponsal en Beijing, Olat Surquía, nos cuenta qué dicen los expertos frente a la dificultad para tener cifras exactas y qué se sabe de la desaparición de dos youtubers críticos del manejo del gobierno chino en el coronavirus. La última semana se estaba recuperando un poco la calma en China porque los expertos aseguraban que el número de contagios se estaban estabilizando y estos dos últimos días los habitantes vuelven a estar muy preocupados. Después de que viéramos ayer la cifra de 15.000 infectados más en tan solo 24 horas, la gente se asustó. Hoy los expertos insisten en que este aumento radical del número de infectados se ha dado simplemente porque han cambiado el sistema para definir los casos de coronavirus. Ahora en cuanto detectan una infección pulmonar lo incluyen en la lista de enfermos con este virus cuando en realidad estos síntomas se pueden presentar por otra enfermedad. Dicen que lo hacen para no subestimar la gravedad de la situación. De todas formas es muy difícil saber realmente cuántos infectados hay. Es que se conoce poco este virus y no se sabe con certeza el periodo de incubación por lo que puede haber personas que estén infectadas y todavía no presenten síntomas. Por ejemplo, que ni siquiera tengan fiebre y estén a su vez infectando, transmitiendo el virus a otras personas. El gobierno insiste en que quiere ser transparente pero también hay que recordar que ha habido casos de censura y la gente sigue denunciando la desaparición de dos ciudadanos chinos, de dos ciudadanos chinos, Chichi Ushí y Fan Bin, que después de haber estado subiendo vídeos a YouTube desde Wuhan sobre el tema con un punto de vista bastante crítico, han desaparecido desde hace una semana. En América Latina, la ministra de Justicia de Perú, Ana Teresa Revilla, renunció el jueves a su cargo en medio de la polémica por una reunión de funcionarios del gobierno con representantes de la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos en toda América Latina para obtener contratos. Su dimisión llega luego de que el procurador denunciara que ella organizó el encuentro en el marco de la licitación para la construcción de un gasoducto en 2011. El procurador del caso Lavallato en Perú también renunció y ya son cuatro los ministros que han dimitido esta semana. Minas y energía, educación y transportes. Marina Sardin ya nos amplía. La convocatoria de una polémica reunión generó una serie de renuncias en cadena en la administración de Perú. El jueves, la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, presentó su carta de dimisión tras los cuestionamientos surgidos a raíz de un frustrado encuentro que sostuvieron los miembros del Ejecutivo peruano con la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos en toda América Latina para obtener contratos. El motivo de la reunión, la constructora solicitó una auditoría con el fin de llegar a un acuerdo mutuo como alternativa a la demanda de 1.200 millones de dólares que presentó Odebrecht contra la nación. Después de que en 2017 Perú cancelara un contrato millonario con la multinacional, en medio del escándalo del lavallato. En 2019 Odebrecht reconoció pagos ilícitos para adjudicarse el ambicioso proyecto del gasoducto del sur peruano. La dimisión se produce días después de la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, que realizó en el pasado consultorías para la multinacional brasileña a través de su empresa Conasac y fue el encargado de elaborar un informe técnico para determinar si el proyecto del gasoducto del sur peruano era autosostenible. Pero no fueron los únicos. El procurador en Perú del caso Lavallato, Jorge Ramírez, también remitió una misiva con su renuncia, después de afirmar que Revilla coordinó el encuentro entre Liu y los funcionarios de Odebrecht, a la que él mismo asistió. En Francia, el candidato de Emmanuel Macron para la alcaldía de París, Benjamín Griveau, se retiró de la carrera por un video con contenido privado filtrado el viernes, en un golpe para el partido del presidente francés antes de las elecciones locales de marzo. Griveau, de 41 años, dijo que optó por retirarse para proteger a su familia, después de que un sitio web publicara un video con mensajes dirigidos a una mujer, que se dice provienen del ex portavoz del gobierno. Aseguró que durante más de un año él y su familia han sido objeto de comentarios difamatorios, ataques anónimos, la revelación de conversaciones privadas robadas y amenazas de muerte. El Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que limita los poderes del presidente Donald Trump para llevar a cabo acciones militares contra Irán y establece que deberá consultar primero al Congreso. La iniciativa debe pasar por la Cámara de Representantes, donde se prevé que la mayoría demócrata la apruebe. Luego debe ser ratificada por Trump, que ya anunció su veto. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Que el presidente Donald Trump ya no pueda atacar a Irán sin antes consultar al Congreso es lo que busca el Senado, que aprobó un proyecto de ley que limita la autoridad del mandatario para lanzar operaciones militares contra la República Islámica. Un proyecto que recibió el apoyo de ocho senadores republicanos que antes votaron para absolver a Trump durante su juicio político. El presidente Trump o cualquier otro presidente no puede hundir a Estados Unidos en un conflicto interminable en Medio Oriente. Espero que esta no sea la última vez que nos unamos y este Senado ponga al país por encima del partido. La aprobación llegó justo 40 días después de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo ordenado por Trump. Durante una ceremonia para conmemorar su fallecimiento, el jefe de la Guardia Revolucionaria dijo que Irán está listo para atacar a Estados Unidos e Israel si dan motivos para hacerlo. Lo decimos y lo haremos. Si cometen el más mínimo error, los golpearemos a ambos. El repentino asesinato de Soleimani, a quien Trump calificaba de terrorista, se enmarca en una cadena de ataques y tensiones. Días atrás, integrantes de milicias proiraníes arremetieron contra la embajada de Estados Unidos en Irak, lo que fue considerado como una represalia a un bombardeo del ejército estadounidense contra milicias chiítas respaldadas por Irán. Washington dijo que la ofensiva se produjo en respuesta a la muerte de un contratista estadounidense por cuenta de un cohete de brigadas de Hezbollah también en Irak. La relación entre ambas partes se deterioró con las sanciones a Teherán de la Unión Americana y la salida de Trump del acuerdo nuclear con Irán. En Estados Unidos este viernes se cumplen dos años del tiroteo en una escuela secundaria de Parkland, en Florida, que dejó 17 víctimas mortales. El aniversario volvió a encender el debate nacional sobre el control de armas, pero el gobierno de Trump se mantiene en su posición de defender el derecho a tenerlas. Entretanto, el exestudiante que confesó haber cometido la masacre sigue a la espera de juicio. Podría ser condenado a cadena perpetua. Informe de Daniela Blandón. Dos años después, la exigencia de los familiares de las víctimas de la masacre de Parkland sigue siendo la misma, un mayor control de armas. Pero en el reciente discurso de la Unión, el presidente Donald Trump terminó de apagar cualquier esperanza, al menos durante su administración. Mientras yo sea el presidente, siempre protegeré su segunda enmienda, el derecho a mantener y portar armas. Sus palabras despertaron la ira del padre de uno de los estudiantes muertos aquel 14 de febrero de 2018, quien en un acto desafiante gritó al primer mandatario, lo que le costó la salida del recinto. Su hija, Jamie Gottenberg, murió a los 14 años junto con 13 compañeros y tres profesores, cuando el exalumno Nicolás Cruz disparó indiscriminadamente con un fusil de largo alcance contra todo aquel que se cruzara por su camino en la secundaria de Marjorie Stoneman Douglas. Tras haber confesado su autoría días después de la también conocida como masacre de San Valentín, Nicolás Cruz todavía está a la espera de un juicio. Con 34 cargos por homicidio e intento de homicidio, el ex estudiante de 21 años podría enfrentar la pena de muerte, como responsable del segundo tiroteo más letal en una escuela pública en la historia reciente de Estados Unidos. En Noticias de Colombia, la guerrilla del ELN anunció un paro armado por 72 horas en territorio nacional a partir de hoy. El Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla marxista-leninista con más de 50 años en armas, anunció la medida ilegal que busca la parálisis de comercios y vías de acceso en sus zonas de operación. Comprende amenazas de ataques armados si no se siguen sus instrucciones. El llamado paro armado afecta particularmente al Catatumbo, una región al nororiente del país, fronteriza con Venezuela. Hoy en el mundo se celebra la tradicional fiesta de los enamorados, San Valentín. En esta fecha se activa el comercio y las flores son protagonistas. Y Ecuador es el segundo exportador mundial de rosas. El 14 de febrero representa el 55% de las ventas anuales del sector florícola, según cifras de la Asociación de Productores y Exportadores del Ecuador. Una realidad que encierra un conflicto laboral espinoso. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega con más detalles. Escoltadas por el volcán Cayambe al norte del Ecuador, estas florícolas exportan 400 millones de rosas al mundo. Pero en el segundo productor mundial de rosas, no todo es romance, el día del amor y la amistad. Cansado del maltrato laboral, Antonio decidió abandonar su empleo, una gran florícola y emprender su negocio. Pequeños floricultores son personas que trabajaron en empresa grande, fueron maltratados económicamente, socialmente, no les reconocieron sus beneficios. Entonces por eso es que se ha diseminado en gran cantidad las pequeñas florícolas. Antonio Changoso hace parte de este sindicato que lucha contra la explotación laboral o pagos inadecuados. Decir que todo está bien, pero en la práctica no es así. Tras de cada rosa, tras de cada flor existe una esclavitud escondida por el maltrato hacia la mujer, por el maltrato a las personas, no respetan ni siquiera a personas con discapacidad. La Cámara de Comercio de Quito rechaza que esta condición sea la generalidad del gremio. Ecuador realmente es un país que tiene ese comercio justo, respeta las leyes laborales del buen empresario. Asimismo, como hay buenos empresarios, existirán malos empresarios, pero eso es el riesgo también de todo negocio. Un conflicto que toma fuerza cada 14 de febrero, cuando el 40% de las rosas provienen de este Valle Encantado, unas 19 mil toneladas. Belleza y colorido, suena perfecto aunque una espina pueda desgarrar esta armonía natural. Y de esta manera llegamos al final del informativo. Usted continúe con nosotros y volvemos en minutos con más noticias. Síganos en France 24 y en France24.com. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.